Leo un trino del 16 de agosto de 2018 a las 5 y 48 minutos de la tarde del hoy presidente Gustavo Petro. Entonces ya era presidente electo Iván Duque y dijo lo siguiente, el que la afiliación política del Contralor sea la misma del gobierno acelerará los procesos de corrupción en el Estado. Y ahí la pregunta que surge es, ¿cumplió el presidente Gustavo Petro, Enrique, con lo que había prometido de no intervenir en la elección de Contralor, de permitir que hubiese una independencia que le permitiera vigilar, hacer una tarea de vigilancia correcta, adecuada a la Contraloría? No, no creo y no parece y vamos a tener que acostumbrarnos en este mundo extraño de la política colombiana que ahora resulta que Gustavo Bolívar va a ser el jefe de la oposición, ¿no? Es una de esas ironías en las que no para este circo. Petro con Roy Barreras estaban decididos a poner Contralor. Si hay alguien que entiende la importancia de que no haya control fiscal en Colombia, es el senador Roy Barreras, sobre todo ahora que va a tener tantísimo juego en el gobierno de turno. Y pues se logran, vuelvo y digo, que impere la política del pragmatismo, aún en relación con las aspiraciones e ideales de todos los colombianos, los que votaron por Petro, los que votaron contra Petro, pues de que hubiese una independencia mayor en la Contraloría. Yo no creo que Rangel lo garantizara tampoco, creo que el sistema está enfermo de muerte. Esta es la clase de actos suicidas de la clase política que precisamente le van a ir dando pie a Petro para una ruptura del orden constitucional. Y quienes apreciamos nuestras libertades, apreciamos la división de los poderes, apreciamos con sus defectos la democracia que tenemos, pues debemos estar preocupados de que los partidos tradicionales, con esa representación que tienen en el Congreso, no son los llamados precisamente a defender nuestra democracia. Tenemos que, como ciudadanos, tomar iniciativas populares, y sobre todo en 2023, castigar a esos partidos con partidos diferentes, como lo proponemos en Salud Nacional, porque realmente estas personas no tienen ningún decoro, ningún interés público o bien común en la manera en que ejercen la política, y Petro ganó, y ganó porque tiene el gobierno, y ganó porque tiene una bancada importante, y porque el presidente del Congreso negoció con las bancadas hasta el punto del knockout. Esto es un triunfo por knockout, que insisto, termina sumando de mala manera al Centro Democrático. Gabriel, ¿qué opina de lo que dijo en su momento en lo del presidente Gustavo Petro, cuando hablaba que prácticamente el contralor era del partido de gobierno? Oh, Jairo, es decir, él terminó convertido en lo que tanto criticó, le mintió a los colombianos, le engañó a sus electores, y la realidad aquí es una sola. Hoy el gobierno del presidente Petro incidió de manera directa, pergonzosa, vulgar, en la elección del contralor general de la República. No sé si esa sea la elección que necesitaba el país, yo no sé si era el famoso cambio que ellos representaban, pero ese trino que publicó Vicky ahorita, para que los televidentes lo vieran, pues simplemente es el trino del cinismo, es el trino de subestimar al pueblo colombiano, de jugar muchas veces con los sentimientos de los colombianos, que al final lo único que queremos es que el Estado de Derecho funcione, y para que el Estado de Derecho funcione, no hay otra manera, Jairo, se necesita independencia de poderes, no hay otra manera de que el Estado de Derecho funcione, y nos garantice la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos, pero aquí tenemos un régimen presidencialista, un suprapoder, que termina incidiendo en las elecciones del contralor, de todos estos órganos que fiscalizan. Ese trino quedará para la historia como una de las tantas mentiras con las que se hizo elegir el hoy presidente Gustavo Petro Urrejo. Yo no sé si le dará pena volverlo a leer, yo por lo menos de él creo que lo hubiera eliminado por respeto con el pueblo colombiano, y hombre, me equivoqué, la verdad es que yo sí voy a incidir en la elección del pueblo colombiano, pero claramente aquí vemos una promesa incumplida, una forma de gobernar, que ellos que tanto criticaban hoy se terminaron convertidos en lo que tanto, vuelvo y repito, odiaban, o por lo menos decían odiar.